Me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto, me asusto Yo sé que no le ha llegado Me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto, me asusto Contándola a mis pana y escucho que Ella me dice que ya la embarre Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Daniel ve potencial en Urecha, en mí Papi, son los reemplazos de Zion, Lennon y Balvin Tiembla Balvin, tiembla Mamacita Yo tengo fe en que te va a llegar Quiere el lindo brazo que voy a llevar Ojalá mañana le baje Yo tengo fe en que te va a llegar ¿Cómo es el taike? ¿Cómo ves a Villa? Y que de este retraso me voy a tomar Un vaso de agua me voy a tomar Y este susto lo voy a bajar Y este susto lo voy a bajar Un vaso de agua me voy a tomar Al instructor Daniel está bravo Si tú ves que no lo voy a romper Todo lo voy a meter, cabrón Si le vas a mañana Si le vas a mañana A una parranda con lo que me dijeron Ya le han metido la pata Si le vas a mañana Si le vas a mañana A tu si me da su ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Hey, ya creo que finalizamos la primera parte De este gran video De este gran proyecto Con Tipe y con la costa Con Daniel KS Con Js Con todo este combo Así que vamos con lo importante Que es como el detrás de cámara Así que están preparados para ver El contenido extra de este gran video Que en verdad me encanta Esta me fascina Ay, esto es una situación Que a todo el mundo le pasa A todos los hombres le pasa Es mentira que digan Que no los ha pasado alguna vez Es muy bacano el momento Tal, tal Pero a todos nos queda La preocupación de Si le llega O no le llega Entonces Esto también fue basado Por un amigo mío Si Que no le llegaba ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, ventele! ¡Ay, Diosito! ¡Talente! Porque el talento ¡A ustedes alguna vez le ha pasado Que no le ha llegado Que sincero A mí me ha pasado A mí me ha pasado Yo no voy a echar mentiras Pero Pero Esas son casos Que nos pasan a todos los hombres Yo soy eterno ¡Ay, yo soy eterno! ¡Ay, yo soy eterno! ¡Ay, yo soy eterno! ¡Ay! ¡Ay, yo soy eterno! ¡Ay! Soy una pajarita Cuando ves un hombre Me lo pide arriba ¿Para qué? Para que me des parate Para que me desee come el bate ¡Ay! Para que me des parate Para que me desee come el bate Yo sé que te va a llegar y voy a estar tranquilo Yo sé que te va a llegar y voy a estar tranquilo Al extremo, men Típico de la costa, baby Por el de todoterreno KS en la rima Kavana Records rompiendo Sin que te va a llegar y voy a estar tranquilo En este momento estamos grabando la segunda parte Yo les dije que no íbamos a mudar de locación Porque es donde estábamos grabando a primero Y ya grabamos la segunda parte, creo que está espectacular Allá al fondo está Lauren, está Villa, está El Combo de Princesa Está Víctor, está Daniel KS Y ahorita se lo voy a presentar para que cada uno le comente Como ha sido la empresa así ¿Cómo es? ¿Cómo es? Les voy a presentar una a una de las princesas que participaron en esta parodia Para que la conozcan y les pidan su whatsapp Quien tenga más likes, manda su papá No mentira, ya les agrapo Mira, yo lo he pasado, yo lo he pasado, nunca lo he derivado Mira, no me da cuenta jajajaja jajajajaja a mi hermano 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 bueno lavo este que tal tu experiencia como la protagonista de este video si te ha pasado alguna vez esta experiencia jajaja la presentacion de todos le da le dame eso quedo este es el de tr chegou lavren que esta experiencia ya venga lavren se mientras que ofreste Bueno, todo fue muy divertido, me encantó hacer parte de este video y colaborar a Lucho y fue muy difícil que lo cambié a todas medidas y estuve brañada con Dios. Para que saliera en esta parodia, que para mí es muy importante porque es la primera de muchas que se va a hacer. ¿Qué tal, chores? Super choro, lo más difícil fue aguantar la risa en las grabaciones. ¿En quién qué lío te metiste? Ando a apuro y no sé cómo salirme. Es muy difícil aguantarla con pelados como Víctor, Villa, Daniel, Ureche. ¿Ureche? Yo tengo para que me la eche. Son una granulación. Mira, no es. Es una caída de oración. Todo es todo. Me asusto. Mira, por otra parte les presento a mi pareja de baile en la historia. Ella vendría siendo mi pareja. Me votó mil veces en el video. Pero nada, ¿qué tal la experiencia de compartir conmigo, compartir con Villa, con todo el chico, lo típico de la costa, Daniel KS? ¿Qué tal te pareció? ¿Te ha parecido esta parodia? No, muchachos, les cuento que esto está bomba y que esto va a ser solo el inicio de lo que es este campeón. ¡Ay, qué lindo! ¡No voy a llorar! Hasta decirte, ¿viste? Para que vean que salgo premiado. ¡Mucho, ven acá! Oye, que llegamos a la nueva pareja que nació en este video. ¿Qué tal les pareció todo el video? ¡Espectacular! Es que la verdad me ha encantado mucho esta parodia porque cuando uno es primerizo uno se siente como ansioso, como no sé, pero las cosas salen de una manera tan espectacular y gracias a alguien que siempre participa en mis videos y la aprecio mucho. Y creo que desde hace como tres años que somos amigos, hemos estado el uno para el otro y hoy le invité para que participara de sudando. Tienen que decir, no es sudando, no importa, este va a edupar. Entonces, nada, decirte gracias, Mary. ¿Qué tal te pareció esta experiencia en la parodia? Aunque participaron un poquito, creo que es una de las partes más importantes porque es la historia de lo que pasa en la canción. ¿Qué tal? Claro, tú sabes que yo siempre te apoyo y que en cualquier cosa, en cualquier plan, siempre voy a estar ahí, ¿no? Lo que sea, cualquier cosa y puedes apoyarte, no importa. ¡Ay, qué linda! Ven, todos me amas, todas. Si le vas a mañana, hago una parranda con lo que me dijeron que había metido la pata, no tengo ni un peso, pero como sea, yo celebro eso. Es el amor de... Vas a quedar así, en la vida, hay que sufrir para grabar. No, no te rías. Pero si te también no lo voy a ver. Llora, 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 llora. Te soy muy estúpido, le odio. Pero mira... Víctor. ¿Otra vez? Víctor. Claro. Víctor. ¡Amor! No, es que... ¿Para qué no me dijeron que tenía que decir eso? No, pues. No, pues. Ay, no, pues. Tú llamas ahí y no hablas. Me llegó. Víctor. ¿Estamos menos? Sí, 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 sí. Estamos menos menos. Sí, 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 sí. ¿Estamos grabando? Ya, ya. Uno, dos, tres. ¿Esa cara tuya aquí? Ahí esa. ¿Me llegó? No. No. Ya cagaste. Ahí ese mangue ahí. Se acabe. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. No, sí. No, sí. No, sí, no. No, sí. Dale, dale, dale. Dale. Ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.